Hola, hoy hemos visto El hombre que mató a Don Quijote. Hemos elegido esta película porque parecía interesante, una visión así como moderna y tal del clásico de Cervantes, de Don Quijote de la Mancha. La película está dirigida por Terry Gilliam, que es un director conocido. Ahora no me sé lo que ha hecho, pero ha hecho películas así de cierto renombre. Y está protagonizada por un montón de gente conocida también, desde actores españoles a actores internacionales. Lo voy a mirar porque no me los he cogido de memoria, pero por ejemplo está Olga Kurilenko, que es una actriz que me gusta mucho porque es muy guapa, entre otras cosas. Está Adam Driver, el que hace de malo en la nueva saga de Star Wars, el Kylo Ren, pues aquí hace de especie de director quijotesco. Stellan Skargar, que es un actor también que lo vemos en las películas de los Vengadores, lo hemos visto, Robert Duvall, que si os digo la verdad no lo he visto en toda la película, no sé quién era, y actores españoles como yo de Dimoya, Oscar Jaenada y Johanna Ribeiro. Hay un montón de gente. Bueno, y el protagonista del Quijote, Jonathan Price, también muy conocido. La película es un poquito rarita. Es una visión muy moderna del Quijote, dentro de un contexto ya del Quijote que se, no sé, que se realimenta a sí mismo. Y la verdad es que hay momentos en la película que piensas que se habían metido estos tipos cuando la hicieron, porque se les va un poquito la olla. Estéticamente está bien hecha, se puede ver, a mí la verdad es que no me ha gustado mucho en cuanto a que no me ha entretenido. Yo a veces cuando voy al cine les pido que me entretengan, o que me cuenten una historia que me enganche, o que me hagan pensar, pero no que me tengan ahí como viendo esto que es, que es un poco lo que ha pasado. Quijote. Lo vamos a pasar muy bien. Es muy empático. Lunático. ¡Santo! La recomendaría, pues no mucho. Pero bueno, si te va el cine rarito y eres un poco así modernillo, que le gusta decir, es que he visto una peli molona, guay, así como con mucho rollete, pero no sabes lo que has visto, pues te la ves y luego vas fardando de tu rollo cultural. Quijote. Recordad, ¿quién mató a Don Quijote? No, el hombre que mató a Don Quijote. Y bueno, pues vosotros lo veréis. Don Quijote, de la mancha. Lo vamos a pasar muy bien. Es muy empático. Lunático. ¡Santo! Don Quijote.